hierro, magnesio, manganeso, zinc, potasio, cobre, fósforo, entre muchos otros, los cuales te ayudarán a tener un cerebro más saludable. Naranja. No por nada muchas personas recomiendan iniciar el día con un rico jugo de naranja. Gracias a su contenido de vitamina C, logrará disminuir no sólo la ansiedad, sino también la hormona del estrés, llamada cortisol. La nuez. La nuez es otro alimento muy bueno para contrarrestar tus ataques de ansiedad, ya que el magnesio que contiene te permite regular el sistema nervioso. Además, este fruto puede ser tu snack saludable del día. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danza. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y pues le doy la bienvenida a una edición más. El espacio dedicado a UTECH BorderPlex. También le doy las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que nos proporciona. Y pues Arturo Galarza que está en los controles aquí ayudándonos. Gracias Arturo. Bueno, pues como cada jueves ustedes sabrán que tenemos un invitado de nuestra frontera que viene a informarnos, ¿verdad? De los programas que manejan en cuanto a ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Lo que está enfocado en la educación es team. Y pues una de las herramientas que muchas veces se utilizan en nuestras escuelas, pues es la robótica. Y en este día tenemos aquí con gusto a varios integrantes del Centro Educativo Omega. Nos acompaña el profesor Roberto Martínez Palacios. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes, Roberto. La maestra Angie Romero Capilla. Sí, Capilla. Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por habernos invitado el día de hoy. Gracias, maestra. Y pues dos alumnos aquí ejemplares. Vienen acompañándonos Gustavo Elías Ramírez. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. También está la niña Georgia Esparza Hernández. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Bueno, pues en el Centro Educativo Omega tenemos que ustedes están llevando robótica como parte de la currícula, del programa escolar regular, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso está maravilloso porque pues quiere decir que tiene una continuidad, ¿no? ¿A partir de qué edades empiezan en este centro a integrarse ya o precisamente a llevar esta robótica como parte de una materia? ¿De qué edades? Desde kinder hasta primero de primaria. Obviamente se le da una continuación, un diferente plan de estudios, pero con los chicos con los que hoy estamos, ellos desde cuarto grado, ellos ya están manejando la robótica que hoy día tenemos. Ellos son chicos de sexto grado. De sexto grado. Pero desde nivel kinder ya ellos tienen que empezar a aprender un poco de robótica, tanto un poco de práctica como un poco de teoría. Muy bien. Maestro, pero ¿por qué incluir robótica dentro del plan escolar? Bueno, en opinión personal, además de profesional, yo creo que la robótica da ese gran paso a desarrollar las habilidades cognitivas, el desarrollo de trabajar en equipo, el habla, sobre todo el aprendizaje, porque los chicos aprenden con cubos de construcción y luego después se van desplazando a un poco más de herramientas, un poco más complejas, pero pues sobre todo es eso, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la introducción a la matemática, que muchos de los chicos hoy día quieren darle la vuelta a las matemáticas, pero al contrario, yo siendo desde muy niño un chico que no tuvo el gusto por las matemáticas, hoy día me encantan las matemáticas gracias a esto que son videojuegos, robótica y sobre todo la enseñanza. Muy bien. Maestra, ¿qué otras habilidades se ve que desarrollan los niños con este tipo de actividad? ¿Qué le puedo decir? Mucho, mucho desarrollo personal de los alumnos, mucha comunicación, mucha seguridad en ellos, mucha seguridad. Este, el programa que nosotros llevamos, como dice bien el profesor, lo manejamos desde kinder, entonces un alumno que viene trabajando este tema de la robótica desde kinder, conforme va subiendo de grado, o sea, imagínense la seguridad, la seguridad que tiene a un grado de sexto grado. O sea, un niño, un niño de primero, segundo, tercero de kinder, pasa primero, este, en primaria, pues, usted los verá, ¿cómo los ve? Pues muy contentos, se ven muy contentos y muy seguros. Muy seguros. Es más, tiemblan, a ver, enséñame sus manitas, tiemblan. Muy seguros de sí mismos. Esa, esa, esa capacidad, este, que los alumnos desarrollan, este, mediante la robótica, es grandísimo, es grandísimo. Ya lo comenta nuestro profesor, este, que no solamente abarca ciertos esquemas, la matemática, las matemáticas, es un campo súper importante. Mucha gente puede pensar que, ay, las matemáticas, qué terrible, pero las matemáticas sí funcionan en robótica, y eso les da a ellos más seguridad. En cuestión, este, educativa, en cuestión, este, de currícula, en cuestión de calificación, pues, se nota. Se nota el avance de los alumnos en cuestión, este, de matemáticas, cómo pueden desarrollar, cómo están desarrollando, más bien, cómo están desarrollando ese campo, este, con una seguridad, este, pues, que ya la tienen integrada. Ustedes ahí, en su centro, les, durante la clase, ven conceptos básicos, ¿no?, de, de, tanto de armado, de programación. ¿Utilizan materiales reciclables o solamente con los bloques de ensamble? Bueno, sobre todo utilizamos bloques que ya vienen preestablecidos para poder trabajar con estos, pero qué bueno que lo menciona ahí, porque la competencia con la que estamos trabajando hoy día, que por cierto, nos vamos a ir de viaje a un concurso nacional, estamos viendo una competencia de una planta recicladora y una de las preguntas aquí es, ¿cómo influye esto en la vida real? Y, pues, yo le digo a los chicos, piensen, piensen cómo una recicladora influye en su vida real y es tal cual. Tratar de utilizar esos materiales para reciclar y mientras ellos van trabajando en la robótica, van aprendiendo un poco sobre reciclaje y, además, sobre todo, lo utilizan en su vida cotidiana. Aquí va a ser una competencia, por ahí, este, corrige un poquito, va a ser internacional. Ah, internacional, exacto. Es internacional con respecto a robótica, donde no solamente el centro educativo mega participa, participan muchos, muchas escuelas, muchos colegios, este, donde, como dice el profesor, este, es un proyecto bastante grande y, y, en el caso, en el caso del colegio, que se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, este, y, pues, la importancia de ir a participar, es muy importante que se expongan a los alumnos, este, eso les brinda mayor seguridad, mayor conocimiento, sobre todo, sobre todo, que van a ir a participar con más, más alumnos, más compañeros, este, a lo mejor no compañeros, ¿verdad?, sino más alumnos de sus mismos niveles, de su mismo nivel educativo. En la preparación para, para esta competencia, que me dicen que es en Guadalajara y es en los primeros de junio. Va a ser el, el sábado, el sábado 4 de junio, con el junio, sí, ya estamos próximos, ya estamos próximos, este, yo no los veo nerviosos, no los veo nerviosos, tenemos un excelente maestro, un excelente maestro que los ha guiado, le ha brindado, les ha dado sus conocimientos, este, yo pienso que, y vamos a hacer un muy buen trabajo. ¿Cuántos, por cuántas personas se forma el equipo? ¿Es un equipo? El equipo siempre es conformado por cuatro personas, tenemos contemplado siempre un líder, un constructor, un ingeniero y un programador, y pues en este caso el instructor, o sea, sé yo, o profesor. Ok, ¿y siempre son esos roles dentro del equipo? Siempre son estos roles, a veces agregamos a una persona más para que pueda sustituirse, normalmente tratamos de establecer los roles, pero yo siempre trato de que los chicos tengan un conocimiento amplio y que los cuatro conozcan cada tipo de rol. O sea, ¿se pueden rotar entonces dentro del equipo? Es preferible que cada quien conozca bien su rol, pero una vez que ya lo conocen, a mí me gusta que vayan rotándose para adquirir más conocimiento. Sí, claro, claro que sí. Y en tu equipo, Gustavo, ¿son todos de tu mismo grado o también hay de diferentes grados? Ahorita me lo platicas, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es parte de nuestra historia. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Hola, ¿sabes quién es con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a juzgar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. ¡Regresa! John Milton, el caballero de la hipnosis. Ocho de la noche, auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Pacusólogos, que arreglo las patas, los c*** y los sobacos. Más divertido que nunca. John Milton, duérmase. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, ya estamos aquí nuevamente con nuestros radioescuchas. Nos va a platicar aquí Gustavo del papel que desempeñan los compañeros en tu equipo de robótica. Los roles, Gustavo. ¿Cómo se organizan? Pues, en realidad, no siempre tenemos los mismos roles. Como dice el profe, aprendemos a practicar en cada rol. No tenemos uno favorito, siempre estamos cambiando. Y, pues, en sí es eso. O sea, que en un cierto periodo tú haces una actividad y después otra persona realiza tu actividad y tú haces otra. ¿A eso se refiere? Normalmente nos cambiamos entre clases. Una clase sí y una no. Pero nosotros ya tenemos patrones y ya sabemos que nos va a tocar el día siguiente. Ah, muy bien. Muy bien. Pues, este, también aquí entre nuestros invitados, bueno, pues, tenemos una compañerita que está dentro del equipo de robótica, Georgia. Georgia, Georgia, platícame, ¿cómo te sientes tú con la robótica? ¿Qué te parece la robótica para una niña? Bueno, pues, me gusta mucho, es muy interesante. Aprendes muchas cosas y, pues, desarrollas muchas cosas, ya sea la comunicación o, pues, aprendes más matemáticas, especialmente en la programación. Muy bien. Por ahí tenemos, este, profe, si quieres comentarles, este, ¿cómo está conformado nuestro grupo, este, de robótica? Nuestro grupo para la competencia está conformado por Gustavo, que ahorita lo tenemos como rol fijo, pero yo les he dado chance de que practiquen algún otro tipo de roles. Gustavo ahorita es programador, tenemos a Ana Lucía, que es nuestra líder, tenemos a Constanza, que es nuestra ingeniera, tenemos a Camila como constructora, y Georgia se integra a nuestro equipo. Yo no digo que es una suplente, ya es parte de nuestro equipo, ella sabe manejar desde la programación hasta un rol de líder, porque ya la he puesto a interactuar con los chicos como líder, y, pues, son chicos que aprenden muchísimo, también como lo dice Georgia. Cuando yo llego, les digo, chicos, van a aprender matemáticas, ellos recuerdan que en las primeras clases veíamos matemáticas, y sin darse cuenta, están aprendiendo las matemáticas mediante la robótica. ¿Qué tan importante que estén las niñas incluidas? ¿Verdad? Sí, sobre todo. Sí, porque es un campo que, bueno, en las ingenierías, ¿no? Ya actualmente, bueno, pues, se van viendo un poquito más de chicas en esas carreras, pero, pues, está empezando, ¿verdad? Todavía falta más el interés, y sobre todo, que los papás le pierdan el miedo a que una niña, pues, pueda andar entre los fierros, no va a pasar nada. Claro, claro. ¿Verdad? Entre las máquinas, al contrario, este, pues, es que se enriquece más, precisamente, el conocimiento con la participación de la mujer en todas estas áreas de la industria y de la tecnología. Sí, además de que la ingeniería es eso, matemáticas, matemáticas, y en todas las olimpiadas de matemáticas, concursos de matemáticas, yo siempre me vi rodeado de chicas. Las chicas son, yo quiero decir que, un poco más inteligentes que nosotros los hombres, en el ámbito matemático, son… Yo creo que todos son muy inteligentes. Bueno, sí, ambos, pero en el aspecto personal, a mí me tocó vivir esa etapa, y las chicas son muy inteligentes. No escuches eso, Gustavo, no escuches. Pero, Gustavo, tú y yo somos los mejores programadores. Sí, la importancia, la importancia de esta, de este nuevo cambio, este nuevo cambio, este nuevo cambio, por ahí comentábamos antes de iniciar la entrevista, de los beneficios que nos trajo, por ejemplo, irnos a clases online. Esta tecnología, que por ahí estaba tan oculta, para algunos, para algunos colegios o escuelas, este, y se abre cuando viene nuestra pandemia, y por ahí, este, pudiéramos verlo de manera negativa, pero si lo vemos de la manera positiva, esta, esta era que vivimos, que todavía estamos por ahí a punto de salir, este, nos vino a abrir mucho, nos vino a abrir mucho campo, mucha, muchos más conocimientos. Ahorita estamos súper, súper, este, beneficiados, bendecidos, pudiéramos decir, este, en que sabemos, los alumnos saben manejar más, más la computadora que los adultos. Cuando, cuando en su pasado, eran los adultos que sabían mucho más de, de tecnología, y pues, ¿qué podemos decir? Que estos, estas nuevas generaciones, este, tienen la bendición de tener toda la tecnología a su mano, y qué bueno que la saben manejar en cuestión de robótica. Y buscarle aplicaciones a la vida diaria, ¿no? Me imagino que en los proyectos, comentabas tú ahorita, del proyecto de reciclado, o sea, tú les buscas el proyecto, el reto, ¿no?, a construir X robot para que realicé determinada función. Exactamente, el reto ya está establecido como tal, de hecho, en Steam Virtual pueden encontrar muchos retos, y este reto nos lo mandan desde Guadalajara, para que los chicos construyan un robot a su manera, ellos ya tienen la noción de cómo construir un robot, de hecho, nuestra constructora ya casi, casi se lo sabe de memoria al derecho y al revés, y este robot hace que lleva cubos de construcción de un lado a otro, y si lo llevamos a la vida cotidiana, a la vida diaria, podemos verlo incluso como fue en esta película del robot, que lleva partes recicladas de un lugar a otro, o sea, aprendemos muchísimo con robótica, y una vez me dijeron con simple robótica, no es simple robótica, la robótica es algo totalmente complejo, y para que los chicos lo aprendan, habla muchísimo de sus capacidades cognitivas, sus habilidades, y sobre todo, su desarrollo en el equipo, en el trabajo en equipo, que es algo que a veces le cuesta a los chicos, tienen conflicto, pero a fin de cuentas, terminan desarrollándolo. Y como dice Georgia, ¿no? O sea, la comunicación, porque si no le avisas tú a tu compañero, oye, hay este detalle, o me pasó esto, estoy atorada, oye, ¿verdad? Pues entonces sí, pues eso influye mucho en el resultado del trabajo en conjunto. Sí, 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 que este, qué gran beneficio tenemos, ¿verdad? Cuando trabajamos en equipo. Se logran, se logra hacer muchísimas cosas. Y en poco tiempo. Y en poco tiempo. Sí, claro, pues dos cabezas piensan más que una, ¿no? Las ideas, el estímulo de que, oye, bueno, pues yo aporto esta idea para hacerla, vamos a probar, y pues claro que se enriquece el conocimiento con las experiencias de cada uno de ellos. A ver, Georgia, platícame más. Quiero escuchar tu voz. Tiene una hermosa voz. Sí, a ver, Georgia, ¿qué haces tú en el equipo? Bueno, pues yo más o menos desarrollo todos los roles. En unos, pues hice mejor que en otros. ¿O qué te gusta más? Bueno, pues el rol que me gusta más es el de ingeniera. Sí. ¿Qué hace una ingeniera, Georgia? Bueno, revisa que el robot esté bien construido, y bueno, nuestra ingeniera tiene la mejor orientación para acomodar el robot. Y bueno, pues es algo que no es tan fácil de hacer, pero pues nuestra ingeniera lo desarrolla muy bien. Con orientación se refiere a, pues sí, o sea, uno puede tener una mejor perspectiva, incluso a la hora de manejar, lo hemos visto, cuando vamos a echarnos de reversa y dar una inclinación. Yo pienso que nuestra ingeniera Constanza va a ser buenísimo estacionándose cuando ella tenga la posibilidad de conducir. Es muy buena Constanza y Georgia ha aprendido bastante de ello y veo que le gusta mucho la ingeniería. Espero algún día verla desenfocándose en el ámbito profesional en las matemáticas. Sí lo vas a ver, profe, estás muy joven. Ojalá, ojalá. Sí, es que precisamente, ¿no? Estimular mediante esos ejercicios la percepción aeroespacial, ¿no? La ubicación aeroespacial para que el niño viendo en cierto cuadro o plano, ¿verdad? Pueda transmitir esas instrucciones al robot porque es como si fuera el robot una extensión, ¿no? A fin de cuentas, sí, porque en este caso Gustavo utiliza el robot así, él le da la programación y el robot hace exactamente lo que él quiere porque el primer día de clase yo llego con los chicos, les pongo el robot, y les digo chicos, ¿qué hace este robot? No, pues vuela, se cae, gira, les digo, a ver, que lo haga y no, a fin de cuentas el robot sigue instrucciones y es eso, lo puedes utilizar como una extensión de ti y ahora literalmente se pueden utilizar los robots como una extensión de una persona porque ya se crean prótesis y nosotros trabajamos con un robot construido mediante bloques pero es un robot real, este robot lo podemos utilizar en cualquier tipo de ámbito robótico. Ok, muy bien, maestra, pues mire, yo estoy súper emocionada de escuchar esto, esto que está pasando, esto, esto tan maravilloso que está pasando, por ahí aparte de nuestro equipo que se va a ir a competir a nuestro querido Guadalajara, también tenemos clases regulares, si quieres hablarles tú un poco más profe de clases regulares, este, todos nuestros alumnos, este, como repetíamos, como decíamos hace un ratito que desde kinder, este, si quieres comentarles cuántos, cuántas horas reciben clases de robótica, qué días, por ejemplo, ahorita yo estoy los miércoles y viernes con los chicos, espero que prontamente se pueda expandir más el horario, pero créanme que los chicos reciben muy buena educación en Omega y es eso, desde trabajar con niños de preescolar hasta primaria, es muy diferente trabajar con chicos de 6, 7, 8 años hasta chicos de 10, 11, casi 12 años, o sea, yo tengo que hallar la manera para que ellos trabajen de una manera colaborativa, porque a fin de cuentas en sexto grado ellos ya lo saben, ellos llegan, arman sus equipos y empiezan sus roles, la siguiente clase, ok, yo quiero el siguiente rol, quiero otro rol, yo me siento a gusto con el mío y pues es eso, las clases en la escuela han ido mejorando muchísimo en el aspecto presencial porque también manejo clases virtuales y es totalmente diferente. Ahorita antes de entrar al radio, bueno, vamos ahorita, continuamos, este, comentabas tú de que tú has tomado clases virtuales con un maestro de Venezuela, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito de eso. Claro que sí, de una vez o después del corte. Pues creo que continuamos, ¿verdad? Después del corte hizo así. Ah, bueno, entonces nos esperamos un poquito. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con treinta minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40 mil watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Noticias Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis Político Y Deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 En la frontera En Chihuahua ya arrancamos con la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar Un programa que permite a las mujeres chihuahuenses hacer rendir más el gasto familiar Con ella podrán obtener descuentos en supermercados farmacias escuelas restaurantes y muchos servicios que mejoran la calidad de vida de los suyos ¿Quieres la tuya? Entra a Juntas Podemos Ahorrar Chihuahua Regístrate y acude a un punto de entrega a recoger tu tarjeta Juntas y Podemos y Juntas Podemos Ahorrar Chihuahua Gobierno del Estado Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno pues ya regresamos aquí a nuestro programa de Solo Negocios Radio en el espacio de UTECH BorderPlex y pues el profesor Roberto Martínez aquí nos va a comentar su experiencia de los cursos en línea que lleva y que pues le ha abierto pues panorama más grande ¿no? Claro que sí o sea no solamente es enseñar en línea sino también aprender todos lo hemos vivido el día que se nos complica algo buscamos ahí en internet cómo prender la lavadora cómo pasar luz de un auto a otro pues yo me vi en la obligación de yo tener que aprender un curso avanzado de robótica mediante internet me comunica gobierno del estado con Pedro Salas ingeniero de Venezuela le mando un saludo hasta Venezuela estaba siempre ese conflicto de el cambio de horario yo tenía que estar en la computadora a las 5 de la mañana porque su hora cambiaba y luego él tenía que dar clases él vive en una situación entre comillas muy muy entre comillas podemos decir que privilegiada porque él tenía acceso a internet él tenía acceso a una computadora de hace 10-12 años y vivía cerca de un hospital la luz no se le cortaba cada 20 minutos y cuando sí pues tardaba en regresar pero yo le digo a los chicos chicos ustedes están en una situación súper privilegiada porque yo también doy clases en línea a nivel estado chicos de Camargo de Chihuahua de Delicias a todo nivel estado espero después que sea a nivel república y les digo están en una situación súper privilegiada el hecho de que pueden ir a tener un acceso a educación pública el acceso a un teléfono celular o a una tablet y a tener acceso a una computadora es una cosa increíble porque en la computadora pueden tener acceso a internet pueden conocer sobre videojuegos pueden ustedes aprender de manera individual matemáticas literatura lo que a ustedes les apasione los chicos saben que de manera personal a mí me encanta la fotografía yo ejerzo ya como fotógrafo profesional también y todos mis cursos los aprendí mediante internet las matemáticas también siempre he tenido un refuerzo gracias a internet y estamos en la era revolucionaria que la tecnología la vivimos día a día y si no estamos actualizados como dice el día de mañana los chicos van a saber utilizar más los robots que nosotros que padre que padre que padre sí y es que precisamente pues con todos estos cursos que tú has tomado a decirles a nuestro público y a los papás ¿verdad? que los niños no solo sean usuarios de aplicaciones y de videojuegos hay que buscar conocimiento alternativas el conocimiento para poder aplicarlo y para poder crear crear opciones sí mucho sobre todo este antes de de todo lo que mencionábamos de la tecnología que no conocían los alumnos no la conocían sabían que existía por ahí le pedían el teléfono a mamá préstame el teléfono y se metían a los jueguitos pero ahora ya conocen un poco más conocen los conocimientos de los alumnos en cuestión de tecnología se se está más amplia está más amplia y y como decía el profesor o sea ya también ellos que no saben resolver algo ya se meten ya investigan ¿cómo cómo resolver esto? entonces la tecnología nos ha abierto muchas puertas y ellos lo saben ellos lo saben ahorita este la mayoría de los alumnos pues tienen un celular a lo mejor no directamente que sea de ellos pero sí de mamá algunos por ahí ya tienen tablet tienen computadora este yo espero o no espero creo que ya está aquí seres humanos con generación mucho más avanzada mucho más avanzada la robótica ahorita nos abre mucho campo este volvemos a repetir este trabajo en equipo este por ahí ingeniero ¿qué más qué más decimos ingeniero constructor líder y al menos en el ámbito profesional en donde yo lo he vivido aquí en Ciudad Juárez es una ciudad industrializada y al momento de que una persona ingeniero vaya a sus prácticas a a la pues sí empresa maquiladora ahí vemos todos estos tipos de roles tanto un team manager un líder lo que sea tenemos ingenieros tenemos técnicos constructores tenemos todo hasta programadores y si lo vemos ya en el ámbito profesional ahorita yo sé que los chicos están viendo la robótica y están presionados están nerviosos estresados por esta competición pero después de esta competición después de que ellos se gradúen a lo mejor van a ver un vistazo hacia atrás y van a decir yo sé de robótica yo sé esto yo lo aprendí gracias al colegio gracias a este profesor gracias al profesor Roberto que me dejó este pues este conocimiento y espero les sirva simplemente como lo hemos visto para la vida cotidiana y lo utilicen para aprender más listos ajá y son herramientas que se les van a quedar para siempre de hecho pues en programación ellos desde desde ahorita desde el nivel básico que están aprendiendo lo que es un bucle que es un ciclo que los conceptos básicos de programación ya cuando lleguen a la universidad ay pues eso ya lo vi eso ya me lo sé va a ser mucho más sencillo porque ya tienen las bases ¿no? sí tienen un tienen un conocimiento mucho más amplio este y yo quisiera ver qué van a crear ellos porque ahorita este pues ya están listos para competir están listos estamos como quedándole sus últimos toques afinándola afinando este detalles exactamente detalles este no los veo nerviosos queremos ganar y vamos a ganar ¿verdad? ¿sí o no? sí muy bien sí vamos a ganar tenemos y si no si por ahí no pasa eso pues ellos se enriquecerán de de todo lo que van a vivir este estamos rogando ganar y sobre todo ya estamos ganando porque yo siempre les he dicho el proceso es la recompensa porque siempre llegar a un punto final no siempre va a ser lo que nosotros buscamos obtener ustedes disfruten el proceso disfruten mediante esto que es último año de de primaria disfruten de sus compañeros pídanle disculpas con quienes se pelearon y y sobre todo siempre quédense con esa idea de del aprendizaje aprender y aprender siempre va a ser una cosa buena nunca se peleen con con la escuela sobre todo con las matemáticas sí sobre todo eso ¿verdad? perderle el miedo es que realmente pues sí la robótica aparte de las matemáticas pues viene siendo la física la mecánica pues no se diga de pues de la lectura que también estimula porque pues oye tienes que leer un plano y seguir el instructivo el seguimiento de instrucciones entonces son muchas muchas disciplinas que convergen en una actividad y es lo mismo que yo les he dicho a los chicos porque han desarrollado muchísimo han desarrollado muchísimo la comprensión lectora porque chicos ustedes yo les digo ya lo aprendieron en realidad lo aprendieron entonces explíquenmelo pero a quién tienen que explicárselo realmente para saber que lo saben alguien que no sepa nada del tema ¿y quién puede ser en este caso? pues alguna persona ya mayor un niño muy pequeño muy bien ellos saben muchísimo sobre comprensión lectora sobre pues sí en general ciencias exactas qué bien y esa es una habilidad muy buena ¿verdad? un ingeniero nunca tiene que pelearse tampoco con la literatura porque llega uno al desarrollo como tal al desarrollo estudiantil ya en el área superior que ya viene siendo la universidad y muchos dicen ok yo voy a estudiar una licenciatura me peleo con las matemáticas ok yo voy a estudiar una ingeniería me peleo con la literatura para nada yo les he comentado a los chicos yo he ido a muchísimos concursos literarios y se topan ahí de que ven las listas de la escuela y dicen ingeniería ¿cómo? ¿por qué estás aquí? les digo pues por pasión porque quiero aprender sobre todo una persona que una persona inteligente sabe sobre matemáticas una persona inteligente sabe sobre letras literatura pero un genio sabe de matemáticas y de literatura y de todo y nunca se queda con la duda siempre está en constante aprendizaje en constante búsqueda de conocimiento exactamente y qué tan importante porque también nosotras somos mamás ¿verdad? qué tan importante que nosotras como mamás como como cabeza de familia este también por ahí empecemos a guiar a nuestros hijos este en la área de las matemáticas para algunos alumnos es un poco difícil este el manejo de las matemáticas pero hay mucha ayuda que buscar hay este incluso acercarse hasta con la maestra y decirle ¿sabe qué maestra? guíeme guíeme dígame ¿qué puedo hacer? para poder ayudar este a mi hijo o a mi hija este porque porque vamos para allá ¿verdad? queremos que nuestros hijos sean los mejores que aprendan mucho más rápido pero si yo veo que mi hijo no no está desarrollando ese campo pues tengo que buscar ayuda ¿verdad? este tenemos muchos alumnos que cuando les prestan ayuda ahí ahí se desarrolla y salen unos alumnos brillantes este y sobre todo que empiezan a ¿cómo podría utilizar la palabra? a ver a crear a crear exactamente empiezan a crear este pues muchísimas cosas y es que el aprendizaje para que sea un buen aprendizaje tiene que tener experiencias sensoriales y la robótica pues están manipulando ¿verdad? están manipulando los componentes están este con el hecho de estar tecleando para hacer la programación sí sería importante profe este hoy te estamos hablando de materiales ¿qué materiales tenemos? si quieres platícanos ¿qué materiales utilizamos en robótica? en robótica utilizamos muchísimos materiales sobre todo conocimiento previo no sé si nos da chance antes del corte platicarlo yo creo que si alcanzamos falta un minutito y por el corte alcanzaremos ok bueno mientras nos dan el corte sobre todo utilizar materiales en este caso es conocimiento previo sobre todo tiene que uno motivar a los chicos estimular ese pequeño aprendizaje y las ganas de querer aprender porque como usted dice normalmente los chicos no quieren aprender matemáticas pero cuando uno lo incita a querer aprender matemáticas ahí es donde donde todo florece por ahí por ahí manejamos piezas muy pequeñas ¿verdad profe? si así es nosotros empezamos a utilizar vamos a un corte ahorita claro regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 45 minutos 4M Entertainment presenta ya está aquí la Feria Juárez 2022 y viene con una lluvia de estrellas Jueves 9 de junio Gloria Trevi Gloria Trevi Venta de boletos en Boletik.com World Gym Tecnológico y Gimnasio Alcatraz Sendero Feria Juárez 2022 allá nos vemos recuerda si te preguntan que estación escuchas solo contesta yo escucho Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM regresa John Milton el caballero de la hipnosis 8 de la noche auditorio Benito Juárez van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar su especialidad pacusólogo que arreglo las patas lo culo y los sobacos boletos en Don Boletón y taquillas del teatro en el béisbol los indios de Juárez están en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM hola te saluda Kevin García fielder de Indios de Juárez te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM y va por Juárez sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM les habla Ricardo Chávez Carvajal conductor y director de noticieros para mí lo importante es mantener a la comunidad bien informada pero también ser un vínculo entre sociedad y gobierno para la resolución de los problemas que nos aquejan a diario en una ciudad tan complica como la nuestra la radio es y seguirá siendo el mejor medio para comunicar gracias por permitir entrar a sus hogares negocios y automóviles y mantener la sintonía transite por el mundo de la información sin la necesidad de tener la vista fija porque lo que usted escucha en estos momentos aún es noticia más tarde más tarde será parte de la historia escúchame de lunes a viernes de seis a diez de la mañana y de una a dos de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera continuamos en solo negocios radio bueno regresamos nuevamente aquí a solo negocios radio el espacio para Gtech BorderPlex y nos comenta el profesor Roberto Martínez el material que utilizan en las clases de robótica si me puede platicar si claro como le comentaba a pesar de de los materiales físicos y yo siempre les digo chicos tienen que tener conocimientos porque yo yo les enseño y ellos aprenden mediante mediante bloques de construcción mediante cables de red que conectamos estos motores bloques y demás pero tienen que tener un conocimiento previo porque si ellos tienen las piezas pero no tienen el conocimiento de cómo utilizarlas o para qué sirven estas piezas normalmente nos creamos una noción de cómo funcionan incluso hoy día no es tan indispensable que tengamos esas piezas en físico porque tenemos software programas en la computadora que les digo cualquier persona que tenga una computadora ahorita ya es privilegiada porque puede aprender con robots pues si de manera digital muchos chicos se auxilian desde desde videojuegos o sea pequeños videojuegos que nos ayudan a aprender un poco tengo un colega ahí en la universidad que ayer fue su último día ya es totalmente egresado y él con videojuegos empezó a aprender un poco y hoy día acaba de desarrollar un videojuego de manera independiente es un videojuego pues es la primera persona que yo conozco aquí en Ciudad Juárez que lo desarrolla totalmente independiente y él empezó así interesándose con videojuegos luego matemáticas y luego después con con creadores de videojuegos de manera digital y quien sabe tal vez el día de mañana hasta pueda implementar nuevas nuevos software nuevos programas que nos ayuden a mejorar la ciudad o la robótica y es que hay mucha necesidad mucha necesidad aquí en nuestra frontera para pues si para optimizar optimizar y pues si darnos una calidad de vida mejor si como puede mejorar como por medio de la robótica podemos mejorar nuestra calidad de vida verdad así es sobre todo el aspecto de la programación que es algo que nos ha estado abriendo un campo laboral muy grande porque gente que se dedica a la administración de empresas a la contabilidad en general a lo que sea hoy día los lenguajes de programación se están convirtiendo universales como el inglés ya es un idioma universal los lenguajes de programación se aprenden todos en inglés y como mencionábamos esto que ha traído la pandemia pues no siempre fueron malos aspectos yo quiero creer que hubo ahí un pequeño espacio para cosas buenas y a mí me dejó estudiar desde casa lenguajes de programación me certificé en tres lenguajes de programación y es así como pues se me han ido abriendo campos laborales sobre todo he ido conociendo gente ahorita si usted conoce un lenguaje de programación puede trabajar desde casa hasta Asia en Japón en China en Estados Unidos en donde usted quiera a ver si nos puede decir Gustavo ¿tú qué les dirías a los niños o a los papás que nos escuchen? pues que se motiven en realidad la robótica es para todos no hay edad para aprender y siempre es divertido aprender nuevas cosas y si están con la inquietud pues no se queden con la duda pruébenlo y ya ustedes ven si les gusta o no claro que sí ¿verdad? y aparte de como dice el profesor Roberto ¿no? este pues ya la programación entra en todos los en todas las carreras que escojamos seas médico seas licenciado seas contador pues van a utilizar programas y van a y se requiere que se tenga un conocimiento una comprensión de lo que es programación pues para sacarle el mejor provecho ¿no? claro claro sí sí y Georgia a ver qué nos puedes decir pues yo invito a todas las niñas que intenten la robótica es muy divertido se las van a pasar muy bien como dice Gustavo no hay edad para aprender cosas y pues que lo intenten y pues como él dice ya ven si les gusta o no pero pues a mí me gustó mucho y espero que ustedes también ok ¿ya tienen ustedes alguna idea de lo que les gustaría estudiar cuando sean grandes? pues miren mi plan es ser futbolista pero pues no a veces resulta todo lo que planeamos así que pues mi plan B hay ahí como por la arquitectura y también cosas relacionadas con la tecnología también me gustaría excelente bueno mi plan A es ser cantante y mi plan B es quizás ser maestra o doctora muy bien bueno pues en todo eso van a estar aplicando ¿verdad? tenemos probablemente un futuro atleta profesional y una futura artista una cantante éxito chicos éxito en todo sobre todo éxito en la competencia que ya se aproxima y nos va a ir excelente oye y también ya hay artistas digitales claro que sí para que veas o sea puedes diversificar tu arte este en muchas expresarlo de muchas maneras dígame maestra ay pues yo ya escuché que quiere ser maestra pues ahorita déjeme le digo la tecnología nos ha ayudado muchísimo a las maestras este cuestión volvemos otra nos volvemos a regresar nuevamente este por ahí nos reinventamos nos reinventamos pero del uno al cien donde nos regresamos donde por ahí no sabíamos algunas maestras no sabían utilizar la tecnología y oh sorpresa vamos en línea hazte presentaciones hazte video haz una videollamada diaria con tus alumnos este la realidad este hasta para las maestras les ha servido nos ha servido la tecnología este que lo agradecemos lo agradecemos por ahí platicábamos este antes de iniciar este que ahorita las maestras después de de la pandemia porque estuvimos pues tuvimos bastante tiempo en casa después estuvimos este regresamos damos gracias a Dios de haber regresado pero con otra visión con otra visión este de que por ahí no solamente son clases presenciales sino que también tuvimos la experiencia de poder ver a los chicos este de otra perspectiva ver que pues que ver que ellos también saben manejar también la la computadora al inicio este mis como entramos a la videollamada ya le piqué pues obviamente la curiosidad del alumno teniendo un aparato ya le picaban se salían de clase este por ahí mami su hijo se salió de clase por favor regréselo estuvo estuvo interesante todo esto pero sí aprendimos o sea aprendimos este ya después como que ya queríamos también en la escuela tener clases virtuales ¿sí o no? no presencial no teníamos ya cuando regresamos este cuando regresaremos a clases este virtuales pero no o sea realmente la clase presencial pues es más enriquecedora este pero buena experiencia buena experiencia este porque se aprendió muchísimo muchísimo alumnos aprendieron maestras aprendimos este todo todo estuvo muy bien bueno pues que bueno que que esta plática verdad pues sea algo motivante para para los radioescuchas las personas que nos ven en las redes sociales que los papás se acerquen busquen opciones si en su escuela no tienen en robótica dime Gustavo tú quieres decir algo no nada más quería ver si podríamos mandar saludos ah claro que sí nos queda un minuto bueno quería mandar saludos a toda mi familia a el grupo de sexto y y al equipo de robótica muy bien y tú Georgia bueno yo le mando saludos a mi familia al grupo de sexto también y a mis mejores amigas Ana Lucía Dulce y Miranda Dulce bueno pues vamos a mandarles saludos a todo el centro educativo mega decirles que estamos aquí muy emocionados de que nos haya invitado el día de hoy muy agradecidos de esta invitación sobre todo para que los papás los padres de familia perdón vean que es muy importante saber de tecnología y de robótica bueno pues nosotros nos despedimos le damos gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio gracias Arturo y a Larsa por sus instrucciones nos vemos el próximo jueves y hasta la próxima muchas gracias bye 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 radio mexicana nuestras noticias presentó reflex Gracias por ver el video.